Luego de limar asperezas por pleitos del pasado, Leonardo García reveló que su papá, Andrés García, buscará ayudar a los hombres que tienen problemas en su desempeño sexual, vendiendo aquel producto que el actor utiliza desde hace años. De hecho, creo que va a traer el doctor que pone las bombitas a Acapulco para la gente que quiere usarla, que tiene problemas con ese tipo de cosas, lo cual me parece fantástico, para que se entretenga él. Incluso, agregó que su papá tiene planeado ofrecer pláticas sobre el tema. Y él va a dar conferencias a las personas que se lo quiera hacer. Tiene patentado con el doctor que se lo hace en Miami, y lo va a traer a Acapulco unas temporadas para los que quieran hacérselo, que se lo hagan allá en Acapulco y conversen con el señor Andrés. Sí, él sabe todo de eso, él no necesita consejos míos. En tanto, el actor dijo que confía en que la buena relación que ya hay con su papá desde hace meses se mantenga así. A ver cuánto dura, bueno. ¿El carácter de los dos? Más el de él, más el de él. Yo tengo el mío, pero ya lo he trabajado en los últimos años, y son otras épocas. Oye, Zamora, hay que llevarla bien con todo el mundo. Hasta que se pasen de la raya. ¿Qué es lo que le has dicho? ¿Qué es lo que le has aconsejado? Bájale de... Bájale de... Bájale de... Así, así, claro. Leonardo agregó que con quien no ha tenido comunicación es con su hermana Andrea. Fíjate que no sé nada de ella, ella es más servitaña, la verdad no sé. Si me preguntas más, te repito lo mismo, no lo sé. Finalmente, el también conductor platicó sobre el estado de salud de su papá, quien continúa con rehabilitación de su espalda tras ser operado. Va muy bien, va muy, van excelentemente bien, a todos. Mi mamá también, están muy bien. Entonces, estamos muy bien. Sufanny Contreras se recuerda que solo aquí sale el sol. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.